Sintiendo el fuego lento Vibrando todo el cuerpo Y me quemas por dentro Detengamos el tiempo Hoy es el momento De besar tu cuerpo Son nuestras mentes conectándose en miradas Imaginando un vuelo con destino al alma Vivimos del deseo Vente tú primero El sudor y el viento En un solo elemento Todos en su viaje Mira como todos andan bien salvajes Con sus copas siempre arriba todos vindan Checa como caminan con ropa fina, fina Todos con su flow Bailando este dembow Si quieres un poco más de mí Vente pa' Tulum que llevando aquí Llegame a tu viaje Quieres ser el sueño Y que nunca acabe Llegamos al salvaje Llorando con el aire Tocando mis sentidos Con alto botaje Que nadie nos separe Siento que soy en otro planeta Tantos tragos no llevo la cuenta Ya mi cuerpo siente tu piel Fumemos hasta amanecer Déjame escuchar tu voz Tomamos tequila y ron Mejor un mezcalito Que no llena el infinito Todos en su viaje Mira como todos andan bien salvajes Con sus copas siempre arriba todos vindan Checa como caminan con ropa fina, fina Todos con su flow Bailando este dembow Si quieres un poco más de mí Vente pa' Tulum que llevando aquí Llegame a tu viaje Quieres ser el sueño Y que nunca acabe Llegamos al salvaje Llorando con el aire Con el aire Tocando mis sentidos Con alto botaje Que nadie nos separe Que nadie nos separe Llorando con el aire Gracias por ver el video.